Va Cooper. Este juego no vuelve el guardameta. Viene el centro, es Cooper, el cabezazo. Gol. Gol para más. Sí, apareció Arroyo. Se necesitaba algún servicio picante de Cooper. Combinación colorense para Arroyo. El pistolerito. Cabezazo adentro. Recorta para más. Dos por uno está esto. El centro bueno. La pelota viene bajando y Arroyo logra golpear bien.